Ni la maleta, ni bazookas dos, no le quitamos su tiempo Hola buen día mi compa, como le ha pasado, que gusto de verlo He pensado en mi padre y aquí estoy presente, a buscarlo vengo Pero ya me cansé El perro le decían, porque siempre trae hambre y no tenían que comer Su madrecita ciega Trae su guitarra colgando y cantando El cocinero ha llegado y trae una sillita calando Hace tiempo chiquitita que te ando rondando Fui liviano, pero cuando le han buscado, no respetan ni a suicidas No aparenta ser un capo arrogante Pero algunos se miran por Culiacán Carros de los más placosos, pura edición especial Al volante puro con paquete en las bolsas Carros duros, por si se ofrecen, entrenados con mis escoltas Sangre fría llevo por dentro, me enfoco bien loco alterado Traigo dolor y alegría, mezclado con suerte, pues así es la vida Ya estaban todos reunidos, faltaba el E mayor Con una sotana blanca enojado llegó Por ahí vieron a la viejona Dicen que trae otra Cheyenne La trae blindada y alterada Allá la vieron por Tijuana Y también por Guadalajara Dicen que trae otra